Saludos, muchachos. Vamos a echar aquí un ratillo para terminar el año, ya que luego lo ha pasado el 21 de diciembre y tal. Una que se vea, por lo menos. A la noche lo veremos, como decía el refrán, todo es muy relativo. Esto pasa con todo igual. Las personas estamos encerrados en un mundo en el que no vemos más allá de eso, de nuestra nariz. No medimos nunca, digo no medimos porque supongo que todos en alguna ocasión, como aquel u otro Jesús iluminado, Mesías de turno. Bien, de una u otra forma, dijo que el que estuviera libre de pecado que tira la primera piedra. Siempre solemos poner excusas a nosotros mismos ante cualquier cosa que nosotros nos equivoquemos cuando luego en cualquier equivocación de los demás, pues eso, vemos que es un gran daño para algo o alguien. Nuestro, decimos. Bueno, anoche estuve, ya os digo, en el garito este que suelo ir alguna vez. Ya os digo que desde las navidades pasa una tarde o dos este verano que fui con un colega a echarme un ratillo allí. Y una de las cosas que te llaman la atención es ante tantas cosas como estamos viendo que hay en el mundo tanta mentira y claro, todo eso tiene que ser por algún motivo. No nos pueden estar mintiendo tan descaramente a las masas por nada. O sea, el problema no está en que le cuentes a alguien algo, le importe o haga algo, no. El problema está en que la indiferencia es un voto a su favor. O sea, la indiferencia es un voto que suma a eso. Ante cualquier posible adversario, lo grande que sea, es eso. La cantidad de gente que haya con una idea definida y clara, pues eso ya forma algo. Si no hay suficiente para eso, para llamar a eso, a amar gente a que mire esa idea. Las ideas se guardan en un cajón y quizá luego con los años, los siglos o los milenios, alguien las desempolva de alguna manera. Ya digo que estuve un ratito allí y es curioso las preocupaciones que tiene la gente, ya digo, gente desde eso, desde gente que tenía arruinada anoche porque es que decía que se había enterado que no sé quién tenía un vestido o unos zapatos o una chaqueta como la suya. Gente que, bueno, su menú no está todo lo como quisieran porque es que no tienen no sé qué, que lo han encargado y no ha llegado a tiempo. Mientras ves que eso, la poca gente que habla entre ellas son temas de esos, pero es que luego la mayoría de la gente, como os digo, me quedo allí en mi baldosa. Ayer era en mi banquetita porque hay una estufita allí en una especie de terracita que hay para los fumadores y tal, pues para estar un poco al aire, ¿no? Este tipo de terrazas que hay por así en algún sitio y claro, tienen allí una estufa en medio porque si no lo te pelas en una estufa de estas, de que hay de estas de materiales, digamos de huesco o de aceitunas, para que no entendáis. Ya digo que estaban, había grupos de gente con los móviles, echaban chispas. O sea, rondes de personas, de cuatro y cinco personas, cada uno con un móvil. Pero es que, o sea, ni se miraban entre ellos haciendo un ronde, ni mirándose entre ellos. Y simplemente hablaban para, ah, estoy con ese quien que, mira, que es que no sé qué. O sea, una tras otra iban, bueno, que voy y que voy a recoger a no sé quién. O mira, que no sé cómo. Pero es que, o sea, estaban hablando con esa persona por teléfono, pero es que mandándose mensajes. Pero es que al contar que esa persona llegaba al ronde, pasaba automáticamente lo mismo. Esa persona pasaba a ser ignorada, igual que el resto se estaban ignorando y eso, la marcha, seguir eso, llamando a más gente para eso, para estar más gente llamando por teléfono juntas. La verdad es que lo paso mal así algunas veces en mi interior. Estoy así, me quedo observando a la gente, sus cosas importantes. Y eso, es que hay pocas personas. Luego hay gente que lo comenta y siempre comento que hay que, eso, hay gente que sola no puede, pero si le ayuda, si podemos llegar todos. Pero es que, eso, es que es tan difícil encontrar la fórmula. Apenas si una persona en, estuve, no sé, seis, siete horas, apenas sin moverme, ya os digo. Llegaba alguien, otras veces estaba ahí, ya os digo, tampoco empiezas a hablar con la gente desde el clásico, que es un chaval que le he dicho alguna vez, es tal cual, a ver si, si quieres te bajas y un ratillo conmigo y te voy diciendo unas cosillas. El tío sabe de electricidad, es más o menos electricista, pero claro, tienen las nociones básicas, las que yo quizá esté escaso de ellas. Bueno, prácticamente no las tengo, tengo las básicas, más o menos, pero luego, claro, tengo otro tipo de conocimientos que asociar a eso, que hace que mis conocimientos sean, bueno, particulares, como seguramente la mayoría de vosotros tendréis sobre eso, sobre muchos temas de la energía. Pero ya digo, le explica las cosas un poquillo y tal, y yo, ¿qué voy a ganar con esto? Joder, y eso es lo primero que te dice la gente, ya digo, es, ya eso es lo que le dije, venga, déjalo, tío, déjalo, porque paso, yo llegaré, hasta donde llegue solo y donde no llegue, pues será porque no tengo que llegar, ya, ya digo, voy a andar el camino que pueda y donde es inmarcado el camino que le den por culo. Pues eso, muchachos, que muchas veces me quedo pensando en el tema este de las energías, y en eso que decimos siempre, que tienen atado el conocimiento. Muchas veces, por eso, imagino hasta donde se podría llegar con eso, con las energías y tal. Imagino tantos yos que eso, que querrían hacer lo mismo que los que lo están haciendo, que es eso. Supongo que ya pasó alguna vez, y eso, y los ganadores intentaron quedarse con él para siempre. Pero eso, la liberación de la energía y de eso, de la vida, es toda la misma, depende de nosotros, o sea, eso es como cualquier otra cosa, o sea, tú, un huevo, si le da su calor natural, su madre, su gallina o su pájaro, tal, pues eso, nace un polluelo, nace otra vida, pero si le das una calor superior y la metes en agua a una temperatura cuatro minutos, se ha acabado esa vida. Con cada puzzle puedes hacer eso, el puzzle que te marcan las líneas o eso, cualquier puzzle abstracto que tú te imagines y eso. Luego, cada artista de que hace algo, dice que él la ha querido expresar algo. Supongo que en algunos casos es verdad y la mayoría mentira, como en la mayoría de las cosas. Ya digo, muchachos, que la libertad del conocimiento y la libertad de la vida quizás es eso, no la tenemos que ganar, pero hay que salir de eso, del ego, del yo, de las cosas, las bondades y los premios efímeros volátiles. Eso es que los saboreas y se acaban. Eso es que, eso, lo único que te dejan es, bueno, así luego me gusta, luego repetiré. No es como eso, que saloreas y lo tienes aquí siempre. Aunque le caiga lo que sea amargo encima. Y bueno, muchachos, pues, yo que sé, tampoco ha sido un vídeo así, un alegre para terminar el año, pero supongo que es una forma más de eso, de decir que los culpables de estar donde estamos somos nosotros, que somos las piezas de ese puzzle, que tiene unas líneas marcadas y eso, una temperatura forzada, que no deja de salir a ese pollo, a eso que podemos hacer, si eso, si nos dejamos de gilipollas y tonterías todos. Si empezamos a mirar lo que de verdad nos gusta y nos duele de verdad, que es a todos. Y los que no estén dentro de ese todos es porque no son de eso, de ese todos, son, quieren ser un yo sobre todos los yo demás. Y bueno, muchachos, pues, a ver si este año, a ver si esta energía, esta luz que antes o después tiene que llegar, a lo mejor es eso lo que quieren evitar, ese calor natural de la gallina, del huevo de la tierra. A lo mejor eso es lo que quieren hacer con esas capas que están haciendo de los chimpres y las capas electromagnéticas del hard y tal. Por poner un ejemplo. Bueno, muchachos, ya hemos echado un ratillo a pasarlo bien esta noche, los que tengáis la suerte de poder pasarlo bien esta noche o los que os se ponga así. Muchas veces, como dice el refrán, donde menos espera el galgo o salta la liebre. Y eso, y no siempre porque prepares bien una cosa sale muy bien o porque no prepares nada sale muy mal. Y bueno, eso, muchachos, que feliz año y feliz existencia y feliz búsqueda. De eso que llamamos todo libertad. some, that's all. So...